Un año más celebramos la Feria Artesanía de Santana de la Sorte Oria. Esta es ya la vigésima novena edición. Esquerric Geroenac, emeengo ya en Geroz Saletena, bai, eusko hablan itxati Cristina Uriarte, gero la Sorte ti bai atatea txiligotsuidad, sendokiti izoletena, eta bai, eusko hablan Zezar Bozalei. Baitaren, esquerric Geroenac parte artiko duten artizau guztiei, eta bire ziki, la Sorte Oriako artizau lanago gile den Zezar Bozalei trebani. Ari esquer, esan baititugu, azken emizioetan, gure artean, euskal eriko, hainbat, zulkaldari dikain. Horaingo honetan, Pedro Zubijana izango dugu, atsegiratiz gure artean. Nuestro agradecimiento a todos los aquí presentes.